¿Qué tal? Muy buenas noches desde este jueves en el que se ha debatido sobre el estado del municipio. El gobierno y la oposición han hecho balance sobre la situación del municipio. Mientras Partido Popular y Vox han defendido su gestión, la oposición ha destacado errores y promesas incumplidas con propuestas para los próximos años. Un debate con tensión y piropos. La sesión ha contado con momentos de alta tensión, con enfrentamientos entre Vox y el Partido Socialista, entre el exalcalde y la presidenta del Pleno o con los piropos del alcalde a la portavoz de Compromís. SMS de alerta. Hasta el 15 de diciembre los ilicitanos e ilícitanas podrán registrar su teléfono en el padrón para poder recibir las alertas de emergencia. Se podrá hacer online o en la SOMAC. En los deportes previa Elche-Cádiz, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, hace un llamamiento a la afición para que acuda al Martínez Valero en el partido de liga ante el Cádiz este sábado a las 2 del mediodía. Vamos con todo lo ocurrido en el debate sobre el estado del municipio. La primera en tomar la palabra ha sido Compromís. En reprocha a PP y Vox las promesas incumplidas y presenta sus propuestas que pide afrontar con valentía la formación. Ha planteado avances en materia de vivienda, urbanismo, derechos democráticos, migración o diversidad para superar a dicho estos tiempos oscuros. Compromís ha sido el primer grupo municipal en tomar la palabra en el debate de política municipal que se ha celebrado por primera vez en esta legislatura gobernada por Partido Popular y Vox. La portavoz de la formación, Esther Díez, ha iniciado su intervención reprochando al Ejecutivo local las promesas incumplidas en materia de vivienda o con proyectos como la puesta en marcha del TRAM, el Palacio de Congresos, la restauración de Clarisas, el Centro de Salud de Torrellano o la ampliación de Elche Parque Empresarial. Asimismo ha reprochado a PP y Vox que se hayan adoptado políticas que han calificado como ultras. Esther Díez ha puesto como ejemplo la negativa a revertir al sistema público la gestión del Hospital del Vinalopó, el Distrito Único Educativo, los discursos negacionistas frente al cambio climático, los ataques al colectivo migrante, feminista y LGTBIQ+, la ofensa al valenciano o el incumplimiento de la confesionalidad. Además, Díez ha recordado que gran parte de los avances que se han producido en este mandato son fruto del trabajo del antiguo Gobierno del PSOE Compromís, como es el caso del contrato de limpieza, el Centro de Salud de Trabalón, Porfirio Pascual, el Centro Social de Arenales del Sol, las ayudas al IBI y la rehabilitación de viviendas o la mejora del servicio de autobuses urbanos. En su último turno, Esther Díez ha aprovechado para presentar sus propuestas al Ejecutivo local, que pasan por reclamar una segunda fase del Plan Edificant para Institutos, la actuación del Plan General frente a la Emergencia Climática, la defensa de los derechos democráticos para garantizar un municipio feminista y diverso, el fomento de la multiculturalidad o un programa de acceso a la vivienda. Díez ha insistido que ante la grandilocuencia y los vídeos, los ilicitanos e ilicitanas necesitan políticas valientes, que aseguren una red de protección que garantice la igualdad y los valores democráticos. La portavoz de Compromís ha reivindicado la lucha para revertir estos tiempos de PP y Vox, que ha tachado de oscuros. El senyor Ruz diu estar molt orgullós del seu pacte amb Vox i d'unes polítiques que en realitat retallen en serveis i en drets. Doncs miren, en Compromís estem orgulloses de les persones i col·lectius que porten anys i anys treballant en esta ciutat per aconseguir els avanços socials i per garantir una vida digna a tota la ciutadania i que front als discursos d'odi treballen per la convivència i la inclusió. Estem orgulloses d'aixa gent de baix que ha fet gran esta ciutat. I a totes aixes persones vull dir-les que no perguen l'esperança, que juntes aconseguirem revertir estos temps foscos i que anem a seguir deixant-nos la pell per la ciutat justa, feminista, diversa, democràtica i verda que mereixem. I el Partido Socialista reclama a l'alcalde que piensen gran de llaga política de altura en la ciutat. El portavoz Héctor Díez ha tendido la mano al alcalde Pablo Ruz para que deje de apoyarse en el negacionismo de Vox. El Partido Socialista ha tomado la palabra para, en primer lugar, criticar la sesión del debate del Estado del Municipio, que se celebró ayer por la tarde. El portavoz de Grupo Héctor Díez ha señalado que la mayoría de los intervinientes estaban dirigidos para alabar el trabajo del Ejecutivo Local del Partido Popular y Vox. De hecho, Díez ha asegurado que durante el debate llegó a sentir vergüenza. Héctor Díez ha destacado en su discurso, además de algunos errores, que a su juicio han cometido el Gobierno Municipal durante esta legislatura. El portavoz socialista ha señalado que el alcalde Pablo Ruz y sus socios no tienen un proyecto de ciudad al tiempo que se apropian, ha dicho, de las iniciativas del anterior Ejecutivo de Peso y Compromís. Díez ha insistido en que Ruz ya no genera ni confianza ni credibilidad. Asimismo, ha señalado que durante este primer año y medio de mandato, PP y Vox no han afrontado los retos del municipio, como los problemas de vivienda, las dificultades del mapa educativo sin nuevos proyectos o la falta de avances en la implicación de suelo industrial. Héctor Díez ha tendido la mano al alcalde para llevar adelante iniciativas sin necesidad de que se apoyen en el negacionismo de su socia, Aurora Rodil. Díez ha pedido a Pablo Ruz que piense en grande y haga política de altura en la ciudad. El portavoz del PSOE ha insistido en que el Gobierno local está demasiado centrado en lo ornamental y el cambio de farolas, en lugar de atender las necesidades de los ilicitanos e ilicitanas. Y es propio de un alcalde y más de un alcalde de una población como Elche abordar los problemas y los retos de su ciudad e intentar mirar más allá la vivienda, la educación, la sanidad, la integración social tan importante, los grandes proyectos socioeconómicos para Elche. Mire, hubo un tiempo en Elche que había alcaldes que pensaban en grande. Hubo alcaldes que pensaban que Elche podía albergar uno de los parques empresariales más innovadores de Europa. Hubo un tiempo en que Elche tenía alcaldes que pensaron que Elche podía ser sede de una de las universidades más laureadas del mundo en investigación. Incluso hubo un tiempo en el que había alcaldes que también soñaron, por qué no, que Elche podía ser sede de la Agencia Espacial Española. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces se tiene éxito, a veces no, pero se intenta, se intenta, porque desde luego Elche lo merece. Ahora bien, señor Ruz, yo miro en el horizonte y trato de ver qué dejará Pablo Ruz. Y siento decírselo de nuevo, no veo nada más allá de ornamentación de farolas y de flores. Y por tanto, y a cabo, hoy el Partido Socialista lo que le propone, señor Ruz, es que piense en grande. Y Vox, que defiende su gestión dentro del Gobierno Municipal con principios firmes, Rodil sorprende a la Corporación Municipal con un lapsus en el que plantea a la residencia de Altavix que si necesita algo, solo tiene que pedirlo. Vox ha defendido durante su intervención en el debate de política general su trabajo dentro del Gobierno Municipal, donde aseguran que están cumpliendo con sus compromisos electorales con principios firmes frente a la Agenda 2030, los lobbies LGTBI o la Ley de Memoria Histórica. Además, la portavoz del grupo, Aurora Rodil, ha aprovechado para atacar a la oposición a la que ha tachado de desnortada, faltona, impertinente y tosca. Aurora Rodil ha destacado en lo referente al ámbito educativo que desde el Gobierno local están luchando contra el adoctrinamiento escolar, haciendo frente a talleres de sexualización precoz infantil, la colectivización LGTBI o la plaga pancatanalista. Asimismo, Rodil ha reivindicado el trabajo que están llevando a cabo desde sus áreas de gestión en pedanías, promoción económica o familia. Por otra parte, la portavoz de Vox ha dedicado un espacio de su intervención a la residencia de Altavix después de que Recova pidiese hace unos días su dimisión, por, entre otras cosas, advertir públicamente de inspecciones en el centro a la empresa concesionaria. Rodil ha asegurado que van a celebrar una mesa de trabajo con los familiares reales de los residentes. Ha insistido en que los ayuntamientos se ofrecen a suplementar los recursos que necesiten. Solo tienen que aceptarlo y pedirlo. Ha concluido Rodil para sorpresa de los presentes, dado que recordaba palabras que Vox ha atribuido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los pueblos afectados por la dana. La portavoz de Vox ha insistido en que solo le importa el juicio de Dios. Estaremos nosotros. Estará el alcalde y estará la titular de mayores, para controlar que las mejoras que piden los familiares se lleven a cabo. Y estará también la consellería. Y nosotros, además, desde el ayuntamiento, nos ofrecimos y nos ofrecemos desde aquí para suplementar todo lo que necesite la residencia de Altavis. Yo cuento compartida para hacerlo. Solo tienen que aceptarlo y pedirlo. No estamos indiferentes. No quisimos politizar un tema del que nos ocupamos todo el año. He recibido esta semana calumnias y ofensas. Pero como yo solo me importa el juicio de Dios, y el juicio de Dios en esto es bueno, no me importa que sigan usando de forma carroñera a nuestros viejitos, como usó el señor Sánchez a los muertos de la dana. Aurora Rodil ha cerrado su intervención en el debate asegurando que son humildes. Con espacios para aprender y mejorar, para avanzar hacia un futuro brillante. Rodil ha señalado que después del mandato de PSOE y Compromís, Elche ya está en pie. Y se ha puesto en manos de la Virgen de la Asunción para que les guíe sin equivocaciones. Esta oposición política tosca e impertinente en la mayoría de sus intervenciones, lejos de desmotivarnos, nos ha reafirmado en nuestros ideales y nos ha permitido consolidar un fuerte y creciente sentido del amor por nuestro pueblo. Nuestra gestión ha sido fruto de una excelente planificación en tiempos de oposición y una idónea ejecución por parte del equipo de Vox, que ha dado como resultado los indubitables y significativos objetivos cumplidos, acordes a nuestras firmes propuestas políticas. Por su parte, el Partido Popular agradece la labor del Gobierno Municipal para afrontar un proyecto de ciudad con iniciativa e ilusión. Los populares destacan algunos de los proyectos que han puesto en marcha tras años de parálisis y desidia, han dicho, de PSOE y Compromís. El portavoz del Partido Popular ha intervenido para dar la visión del estado de la ciudad en el debate de la situación del municipio, donde ha comenzado agradeciendo la participación de los representantes de los consejos sectoriales y los presidentes de las juntas municipales de distrito, que ayer dieron su visión de la ciudad en la primera sesión. Juan de Dios Navarro ha asegurado que el Che está progresando tras años de parálisis y desidia bajo el mandato del PSOE y Compromís. El portavoz popular ha relatado proyectos que están siendo una realidad en esta legislatura, como el autobús a las pedanías, la fachada de Riegos del Progreso, la construcción de Highton, la limpieza de los huertos para la recuperación de su uso tradicional agrícola o la adecuación de los barrancos. También ha destacado la puesta en marcha de las nuevas licencias de taxi o la entrada de los vehículos VTC, además del inicio de las obras educativas o la estabilización de los interinos. Navarro ha insistido en que el gobierno de PP y Vox están cumpliendo, aunque reconoce que han podido cometer errores. Añade que van a seguir trabajando para mejorar el proyecto de ciudad. En definitiva, somos un gobierno que cumple, que tenemos mucho que hacer, seguro que hemos cometido errores, que podremos mejorar muchas cosas, pero con un proyecto claro de ciudad, con iniciativa y con ilusión. Con un líder que nos transmite sus ganas de cambiar y de mejorar y dar todo lo mejor de nosotros para los ciudadanos por nuestro municipio. En definitiva, devolver a los ilicitanos, en forma de esfuerzo, tesón y dedicación, la confianza que nos otorgaron el 28 de mayo del 2023 y que se hizo realidad el 17 de junio del 2023. Aunque a algunos les moleste, la democracia es esto y cuando otros no ganan las elecciones, como en el 2015, pactan y no pasa nada. Si lo hace el centro derecha, lo hace el Partido Popular, estamos pervirtiendo lo que quieren los ciudadanos. Pues no, esto es la democracia, como he dicho al principio, les guste o no, cuando ganan o cuando no ganan. En definitiva, con esto, en el 2017, hemos llegado a un acuerdo con el que sellamos con nuestros socios, con Vox, en Valverde. Sí, en la pedanía de Valverde. No solo era una declaración de intenciones, sino que también era un compromiso con las pedanías, como las pedanías están viendo, que son visibles, y era un compromiso con los barrios y con el conjunto del municipio. En este punto, quiero agradecer a Aurora, a Samuel y a Raúl, el trabajo, la dedicación y la lealtad a un proyecto que se llama ELCHE, con mayúsculas, que no tiene otro fin que mejorar la calidad de vida de los ilicitanos. A otros, solo les movía llegar a acuerdos para quitar al PP de las instituciones, pactando a toda costa, sin pensar en los ciudadanos. Para nosotros, la prioridad son las personas. Con nuestras diferencias, porque somos dos organizaciones distintas, pero por encima de todo, y desde el sentido común, nos mueve los 240.000 ilicitanos. ¿Y por qué no lo hicieron ustedes? Pablo Ruz ha reivindicado así su trabajo ante la oposición con una personalidad definida. El alcalde ha aclarado que el gobierno de PP y Vox quiere pasar a la historia por las inversiones que se han puesto en marcha para transformar la ciudad. El alcalde de ELCHE ha cerrado los turnos de intervención para responder a los diferentes grupos municipales. Pablo Ruz ha destacado algunos de los proyectos que se han abordado a lo largo de este primer año y medio de legislatura. En este sentido, Ruz ha asegurado que quiere pasar a la historia con su equipo de gobierno por las inversiones puestas en marcha en Carrús, por el autobús de las Pedanías, el asfaltado en los cabinos rurales, el centro social de Torrellano, el mercado central o el or del Chocolater. Es decir, actuaciones que, según Ruz, han servido para transformar la ciudad. Asimismo, Pablo Ruz ha defendido su estilo de gobierno frente al de anterior Ejecutivo local de PSOE y Compromís, que ha calificado de sobrio. El alcalde ha asegurado que la suya es una actitud definida y ha insistido en que van a seguir avanzando para mejorar la situación del municipio, para lo que ha aclarado que están escuchando a la calle. Ruz ha asegurado en repetidas ocasiones a la oposición por qué no lo hicieron ustedes, después de las críticas de los grupos de socialistas y de Compromís, por algunas actuaciones que están sufriendo retrasos o no se contemplan en la agenda de ninguna de las administraciones implicadas. Vamos a ser el partido de Jaito, vamos a ser el partido de la Casa de la Virgen, vamos a ser el partido del autobús a las Pedanías, el partido de José García Fernández, de Ausías Marc, el partido de la reforma de Plaza Barcelona, el partido de la reforma de Plaza de Madrid, el partido de la reforma de Mercado Central, el partido del orden Chocolater, definitivamente para ECHE, el partido de las inversiones en la ciudad que transforman la ciudad, sí, y lo vamos a ser con toda la convicción, con toda la fuerza y con todo el peso de este gobierno de coalición en el que estoy encantado, Raúl, Samuel y Aurora. Y por muchos años más, no solamente en estas, sino en las que vengan, porque las cosas se trabajan, se discuten, se hacen y al final, con divergencias y con, obviamente, con discusiones, pues sale adelante. Y termino. Me voy a ceñir, señora presidenta, efectivamente, 60 minutos. Llega la Navidad. Yo les voy a dar un consejo. Cambien ese rictus permanente de enfado, que está, señor Díez, siempre enfadado, siempre enfadado, siempre cabreado, siempre reprochando, siempre negativo. Oiga, cambia un poco el estilo, de verdad, que nos va a hacer muy bien a todos. Ustedes siguen haciendo oposición, fiscalizando, pero cambien el estilo, de verdad, que están siempre muy cabreados y la gente no quiere eso. La gente quiere otra manera de hacer las cosas. Y con eso seguro que nos ayudan a mejorar la ciudad, que tenemos mucho camino por delante. Nos quedan aún dos años en medio de esta legislatura y ojalá el pueblo de ECHE nos dé otros cuatro años más después. Y tenemos que, entre todos, transformar la ciudad y cambiar la manera de hacer política. Encontronazos, piropos y un reaparecido, Carlos González, en el debate del estado del municipio. Pablo Ruz ha asegurado que a Ester Díez le sentaba bien el embarazo. Aurora Rodil se ha enfrentado a María José Martínez. Y Carlos González ha reprochado a la presidenta del Pleno que no tuviese la misma determinación a la hora de pedir silencio con todos los grupos. El debate de política general que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en su última sesión ha contado con momentos para todos los gustos. El primero lo ha protagonizado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que durante una de sus intervenciones, en las que estaba reprochando a la portavoz de Compromís, Ester Díez, sus críticas hacia el gobierno municipal, ha aprovechado para resaltar que con el embarazo está muy guapa. Señora Díez, a quien por supuesto le tengo un cariño y lo sabe desde niños, ya le está esperando una criatura y le deseamos todo lo mejor del mundo, como usted bien sabe, y que usted esté feliz y que además está guapísima, hay que reconocerlo, lo decíamos el otro día. En verdad que está muy guapa, porque la maternidad le está sentando muy bien. Bueno, pues me quedo con una reflexión. Me quedo con una reflexión para que nos demos cuenta... Esto es complicado, ¿eh? Dándonos la espalda. Para que nos demos cuenta del nivel de hipocresía de la izquierda. También ha habido tensión. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, y la concejala socialista, María José Martínez, se han enfrentado a las puertas del salón de plenos. Al parecer, según ha explicado Rodil, durante su segunda intervención, Martínez le ha increpado al respecto de la gestión con la residencia de Altavix. A pesar de las insidias, de quien no se ocupó de los niños y nunca visitó la residencia de Altavix. A pesar de eso, nos vamos a sentar. Vamos a tener una mesa de control, de verificación y de ayuda. Estará la empresa, estarán los familiares, los reales, los que tienen ahí pacientes o usuarios. A mí no me gusta usar la palabra usuario. Por favor, le ruego que vaya acabando. Ya estoy terminando. Estaremos nosotros. Estará el alcalde y estará la titular de mayores, para controlar que las mejoras que piden los familiares se lleven a cabo. Y estará también la consellería. Aún así, el mayor encontronazo se ha producido con un reaparecido, Carlos González, que durante la intervención de su compañero y portavoz socialista, Héctor Díez, ha reprochado a la presidenta del Pleno, Irene Ruiz, que mandase callar a la bancada socialista al tiempo que la portavoz de Vox, Aurora Rodil, estaba interrumpiendo de fondo al portavoz del PSOE. Ruego silencio, por favor, y respeto. Señor González, no tiene usted el turno de palabra. Señor González, no tiene usted el turno de palabra. Señor González, no tiene usted el turno de palabra, por favor. Ruego respeto en las intervenciones. Ruego respeto. Ruego respeto. Ruego silencio a todos. Por favor. Cuando lo ruede a todos, te haremos caso. Pero señor González, para... Muy bien. Ruego educación. Por favor. Por favor, muestre usted un poco de educación y respeto hacia una figura que además usted ya ha ocupado, con lo cual debería mostrar más respeto que ninguno. Por favor. Por favor, señor González. Ruego silencio. Una actitud que el alcalde del CHE, Pablo Ruz, ha calificado de machista. Lo que ha sido bochornoso hoy es escuchar al exalcalde cuestionar el papel de la presidenta del Pleno. Señor González, si usted quiere ser portavoz, pídele a su grupo que no le deja ser el portavoz. Pero lo que ha hecho hoy, en un ejercicio machista, machista, de cuestionamiento de la presidencia y de la presidenta, es un bochorno. Cambiamos ya de asunto. El Ayuntamiento de Elche inicia una campaña para las personas empadronadas en el CHE para que puedan inscribirse en el sistema de alertas con sus teléfonos móviles. Pueden hacer el trámite en cualquier OMAC o a través de la página web elche.es. El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una campaña para que todas aquellas personas que estén empadronadas en el CHE desde los 12 años se puedan inscribir en el sistema de alertas con sus teléfonos móviles. Desde hoy y hasta el 15 de diciembre hay de plazo para dejar el número de teléfono en la página web elche.es. Para hacer la inscripción hay que hacerlo a través de las OMAC o a través de esta página web con el DNI y la fecha de nacimiento. El sistema detecta que se trata de una persona empadronada en el CHE registra el número de teléfono en el sistema de alertas. El día 17 de diciembre a las 17 horas se lanzará una alerta masiva de prueba para todos los inscritos. Este sistema es una de las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Elche tras los hechos ocurridos hace un mes con las inundaciones ocasionadas por la Dana en Valencia y el municipio de Letur y que ha ocasionado más de 220 muertos. Es ese dispositivo de alerta aquí en Elche, una nueva herramienta para poder comunicar a cualquier ciudadano ante cualquier emergencia o cualquier riesgo que pueda existir en nuestro municipio. Esta herramienta se nutre a través de los diferentes teléfonos móviles que tenemos en el padrón y por tanto a partir de hoy hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que a partir de hoy y hasta el próximo 15 de diciembre a las 12 de la noche cualquier persona que no tenga actualizado su número de teléfono en el padrón solicitamos que lo puedan hacer. Lo pueden hacer a través de dos vías, presencialmente acercándose a cualquier OMAC, si puede ser con cita previa o a través de la sede electrónica de elche.es, donde una vez que accedemos a la sede electrónica a la página elche.es veremos cómo aparece un banner, si tenemos certificado electrónico directamente con el certificado electrónico y si no a través de nuestro número de DNI y la fecha de nacimiento. Santa Pola y Consellería de Educación avanzan en la nueva licitación del Colegio Hispanidad y Los Viales. El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, se ha reunido hoy en Santa Pola con la alcaldesa Loreto Serrano y otros responsables y técnicos municipales. La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, quiso dar algunos detalles sobre cómo avanza la nueva licitación del Colegio Hispanidad, ya que no se presentó ninguna empresa en la primera que hizo el Ayuntamiento local. El director general de Infraestructuras Educativas explicó que el motivo de esta reunión ha sido informar de todo aquello que se ha podido avanzar desde Consellería en cuanto al Colegio de la Hispanidad y ver en qué puntos se podrían implicar para resolver la financiación del segundo colegio de Gran Alacant. También ha explicado que respecto a la hispanidad ya se ha avanzado bastante en estos meses desde la anterior reunión, donde el equipo técnico ya había estado evaluando y valorando las medidas y actuaciones a llevar a cabo dentro de la documentación para poder sacar adelante esa modificación del proyecto. Por problemática que han detectado en cuanto a los dos temas que señalaba, tanto al Colegio de Hispanidad como al Gran Alacant, es verdad que requería de poder reunirnos y poder informar de todo aquello que hemos podido avanzar desde Consellería en relación con hispanidad y ver qué puntos podíamos nosotros implicar y qué puntos podíamos mejorar para dar resolución y dar respuesta a la problemática del Colegio de Gran Alacant y a su obra. Con lo cual, en esos dos temas, en la parte de hispanidad, ya habíamos avanzado bastante en estos meses, tras la anterior reunión, y el equipo técnico ya había estado evaluando y valorando las medidas y actuaciones a llevar dentro de la documentación para poder sacar adelante esa modificación de proyecto y estamos y seguimos en esa línea, que es el objetivo fundamental. Y en la parte del Colegio de Gran Alacant, pues lo mismo, con la cuestión de los viales, nosotros desde Consellería estamos haciendo también un esfuerzo para que la empresa adjudicataria de Consellería continúe con la obra y que podamos encontrar soluciones, que ya hemos visto algunas de ellas, con las que poder llevar a efecto todo el proyecto tal cual estaba ya planeado. También añadió sobre el Colegio de Gran Alacant que se está haciendo también un esfuerzo para que la empresa adjudicataria de Consellería continúe con la obra y ya se han visto algunas soluciones para poder llevar a efecto todo el proyecto tal cual estaba planeado.